El aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz es una obra clave para el futuro desarrollo energético de Argentina. Consiste en la construcción de dos represas y sendas centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Santa Cruz con la finalidad de generar energías renovables para todo el país. Aplicando soluciones técnicas y tecnológicas que resuelven aspectos ambientales y de funcionamiento y disminuyen los posibles impactos negativos, tanto en el área de influencia directa de la obra como en el área de influencia indirecta de la misma. Las obras se están desarrollando desde el año 2015 y se ubican en la provincia de Santa Cruz a 2.500 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. En la zona más austral del mundo, el río Santa Cruz, nace en el lago argentino y su gran caudal recorre 380 kilómetros hasta el mar argentino. El río nos brinda la fuerza de la naturaleza para que con respeto y cuidado aprovechemos su energía. Los impactos en los distintos ambientes naturales y sociales fueron profundamente estudiados y el proyecto final contempla las soluciones constructivas que garantizan que ambas centrales no afecten el sistema de glaciares, aguas arriba y tampoco afecten actividades sociales y naturales aguas abajo. El plan de gestión ambiental del proyecto está conformado por más de 90 programas y subprogramas que abordan un conjunto de temas claves con una visión de cuenca de largo plazo y con un enfoque en la biodiversidad. Por ejemplo, instalación de escala de peces, estudios hidrogeológicos, estudios de lagos y pantanos, etc., que trascienden las áreas del impacto directo y el periodo de las obras, siendo el único proyecto en el país con un plan ambiental de esta dimensión y compromiso. La potencia instalada en ambas centrales hidroeléctricas será de 1.310 megawatts en total, una vez terminada la central, generará anualmente un promedio de 4.950 millones de kilovatios hora de electricidad, aumentando la capacidad instalada total de la Argentina en aproximadamente un 6,5%, lo que permitirá llevar energía limpia y renovable a todo el país para más de 600.000 hogares, mejorar sustancialmente la estructura energética argentina, contribuir el desarrollo socioeconómico y ahorrar 1.100 millones de dólares en divisas de importaciones de combustibles cada año. Las obras son las más grandes en la actualidad de nuestro país y recuperan la actividad de construcción de grandes represas después de 30 años de inactividad en este rubro en la Argentina. Durante la construcción de las obras, se generarán más de 5.000 puestos de trabajo directo y aproximadamente 12.000 puestos de trabajo indirectos. Las tareas y necesidades de los proyectos serán abastecidos en un gran porcentaje por proveedores y empresas locales, aportando al desarrollo y el crecimiento de las economías regionales y nacional. Desde la adjudicación del proyecto, un prestigioso equipo de profesionales, junto a profesionales de universidades de Argentina y de China, CICTERRA, CONICET, consultoras especializadas en ingeniería y ambiente y organismos del Estado Nacional y de la provincia de Santa Cruz, trabajaron para definir un proyecto que asegure el desarrollo sustentable y sostenible para las comunidades y el ambiente. Todas las actividades de construcción de la obra están planificadas y diseñadas para respetar el cuidado del ambiente. El proyecto cuenta con un plan de gestión ambiental que propone medidas de mitigación de los impactos negativos y de potenciación de los positivos. El proyecto además permitirá la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y posibilita el desarrollo de más proyectos de generación de energías renovables, energías intermitentes, eólicos y solar, al proveer estabilidad y seguridad al sistema. El desarrollo del proyecto hidroeléctrico del río Santa Cruz no es solo la construcción de una gran obra de generación de energía, sino también el proyecto fundacional para el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre China y Argentina. El proyecto es hoy símbolo de la participación de Argentina en la iniciativa china de la franja y la ruta. La empresa china Heiouba Group Company, una de las empresas constructoras más importantes de China, asociada a empresas argentinas, está a cargo de llevar adelante el megaproyecto. Heiouba, desde el 2012, ha instalado oficinas y profesionales en Argentina para avanzar con las tareas de este proyecto aportando conocimiento, experiencia y tecnología, que en el futuro permitirán continuar desarrollando grandes proyectos de infraestructura y desarrollo. Hoy, trabajan en el proyecto 2.900 personas que día a día desarrollan la tarea de construcción y que además amplían sus conocimientos técnicos, lo que permitirá un crecimiento personal y profesional que servirá para su futuro y el de sus familias. En los próximos años, la dotación crecerá demandando oficios asociados a la construcción y diseño de grandes presas. La importancia del proyecto y la virtuosa interacción que los pueblos realizaron durante la pandemia produjo que la amistad se fortaleciera creando lazos más estrechos a través del reconocimiento del trabajo realizado. En el 2020, la prestigiosa revista Global People de China otorgó el premio honorífico de embajador de la amistad de la ruta y la seda al director de Relaciones Institucionales de la empresa del licenciado Mariano Musso, un honor que recibieron 10 personas en todo el mundo en el 2020 y que reconoce no solo la labor individual, sino el trabajo conjunto para construir amistad y trabajo sustentable en el tiempo entre las dos naciones. La cooperación entre las dos naciones genera posibilidades de desarrollo y crecimiento necesario para los pueblos. En un mundo plagado de desequilibrios y pobreza, que dos naciones se unan para resolver problemas estructurales es una acción a la que deben sumarse todos. El mayor flagelo de nuestros tiempos es la pobreza y solo generando fuentes de trabajo y desarrollo se puede erradicar este problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.